Hola, ¿cómo estás, Asuka? Un gustazo tenerte aquí en este segundo episodio de Conociendo a Youtubers. Muy querida, mucha gente ahí diciendo, Asuka, Asuka, para mí es gamer. Y pues aquí está, ¿no? Complaciendo, pues, a los fans. Muchas gracias, Che, guapetón. Para mí es un placer quebron en el primer episodio, ir a verlo si no lo habéis visto, me ha dejado el listón muy alto, pero encantadísima de estar aquí. Así que, adelante en cuanto quieras. Ok, muy bien. Pues vamos a comenzar con una serie de preguntas para que la gente, pues, conozca, pues, un poquito más los Youtubers en su, pues, en su forma de personal y eso. Y la primera pregunta que se repitió mucho, ¿cómo decidiste ser Youtuber y cómo elegiste el nombre del canal? A ver, cuéntanos un poquito. A ver, es que puede sonar muy de ensueño, pero yo no decidí ser Youtuber. Ok, vale. De hecho, el canal lo creó mi compañera Ivalice, que salen muchos vídeos y tal. El canal en un principio iba dedicado, no se sabía qué, de ahí el nombre de Paranoias, porque, mira, igual subimos un unboxing, que una review, que un gameplay, que meto tú a saber qué. Y, de hecho, iba a subirlo, eh, ya yo, digo, bueno, te echo una mano de vez en cuando, pero al final, pues, comenzamos con el tema de Pokémon y hasta el día de hoy. Pero ha sido todo como, a ver, no suerte, porque hay mucho trabajo detrás, pero para nada pensé que iba a llegar a donde estoy ahora mismo. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, este, al principio era como un canal random y ya después, este, llegó Pokémon, que supongo que fue cuando empezó lo del boom y de ahí, ¿qué dijeron? Nos agarramos de esto. Sí, sí, sí. Además, fue un juego muy esperado. Bueno, a mí me gusta Pokémon desde que yo soy pequeñita y, bueno, yo creo que el boom de todos, de ver ahí al Pokémon en tu casa o en las calles y tal, pues, fue un poco el boom. De hecho, en mi canal, si vais a 2015, 2016, veréis, podéis ver reviews desde figuras de Kingdom Hearts hasta gameplay de Sobel Knight, o sea, hay de todo un poco. Ok, entonces todavía existen esos vídeos antiguos. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Este, otra pregunta que también, este, me hicieron mucho, habla sobre, sobre tu persona que eres como muy sincera, ¿no? En el aspecto de que si algo te gusta, pues lo dices, si no te gusta, pues también lo dices y es algo que pasa generalmente en los eventos que trae Niantic a Pokémon Go, ¿no? Que en ocasiones unos son buenos y otros no tanto y uno tiene que hablar de eso, ¿vale? Vale, tú, ¿cómo te sientes? Hay gente que te critica por decir las cosas como son, ¿cómo manejas ese aspecto? A ver, yo tengo la suerte de que la grandísima mayoría de mi comunidad, no es que pienso como yo, pero sí apoya como soy. Es decir, yo veo un evento y veo que merece la pena y lo vivo. O igual pienso que merece la pena y cuando lo estamos jugando, lo típico, pues, no sé, sin irme muy alejado en el tiempo, la salida de Kalos, de sexta generación, la primera oleada esa que iba a haber, yo veo ahora más Pokémon de Kalos que en esta supuesta oleada. No salía nada, no salía nada, nada, o sea, ver un ferequin era como ver a Dios en tu casa. Exacto. Pero, claro, yo esas cosas las digo, quiero decirte, no estoy diciendo que a los sponsors les callen, ni mucho menos, pero yo a lo mejor sí que soy más directa en decir, mira, a mí esto me gusta o no me gusta. O sea, está el típico que dice, oye, ¿por qué sigues jugando si te quejas tanto? Pues precisamente porque es un juego que me gusta, me llena y lo juego diariamente, a veces más, a veces menos, depende de Niantic como soporte, pero yo creo que nos da un poco de derecho a todos a opinar y a ser un poco la voz, porque sí, los sponsors están ahí, los escuchan y están muy bien, pero yo creo que la comunidad al final la formamos todos, los que juegan, tú, yo, cualquiera. Y quejarnos o decir esto está bien o esto está mal, yo creo que Niantic tiene una muy mala comunicación, de algo servirá. Quiero pensar. Sí, sí, claro, es que la opinión de cada quien es importante, nada más que si hay veces, como tú dices, pues llegan los hates, ¿no? Que, eh, no, ya deja el juego y cosas así. Siempre tiene que haber. Pero bueno, eso ya, pues, es otro tema, ¿vale? A ver, hablando ahorita de los eventos, de lo que estamos hablando, para ti, ¿cuál ha sido el mejor evento de Pokémon GO y el peor evento de Pokémon GO? El mejor. Ha habido muchos muy buenos. A ver, es que, por ejemplo, aquí hay muchas contrapartes. Por ejemplo, el GO Fest tan criticado por mí misma, yo lo divido en el primer y segundo día. Para mí el segundo día, si tenías el tic, evidentemente, quiero llegar a entender, que salían tantos globos, salía Giovanni, que si mute oscuro, que si la sabes, para mí ese día fue brutalísimo. Y, precisamente, era por el que menos apostaba. Cuando me enteré para hacer vídeo de lo que trataba, dije, uff, esto, no. Y me encantó. Ok. El primer día, en cambio, que pintaba muy bien, que si bonus temáticos, que si una hora una cosa, otra hora otra cosa, al final, como terminó, un desastre. Muy decepcionante. Algo técnico. Sí, muy decepcionante, yo creo que esa fue la palabra. Y como eso ha habido muchísimos eventos, algunos que me han sorprendido, yo, por ejemplo, tenía mucha ilusión en la salida de Kalos, y como tú comentas, fue muy decepcionante. Ha habido otros eventos que, a pesar de esperar menos, por ejemplo, el Tingo Rock que hemos tenido anteriormente, que a pesar de que no se podía quitar frustración y tal, pues el spawn no era malo y había cositas bastante buenas. Quizás, lo más decepcionante, yo creo que para la mayoría, el Mr. Mind de gala, por lo menos para mí. El que nos vendieron. Me dolió, me dolió. Sí, sí, exactamente. Bueno, sí, fue un evento muy, muy criticado realmente, porque es un Pokémon que al final de cuentas, pues luego lo van a dar y el precio por las recompensas, como que sí, era un poco elevado en ese aspecto. Pero, pero bueno, no, pues ni ante y con sus decisiones. Era un poco diferenciar, yo creo, entre jugadores de que se gastan y jugadores que no, pero sin, creo, como opinión, sin merecer mucho la pena. Por ejemplo, a mí, el evento del Go Tour, que está a la vuelta de la esquina, me hace muchísima ilusión. A lo mejor a otras personas no, pero creo que la experiencia en sí te aporta cosas. A mí el tener registrado un Pokémon u otro, en ese caso yo creo que la mayoría coincidimos, a pesar de que tuvimos que jugarlo o comprarlo. En mi caso, yo no lo compré, pero lo compro iba, lo subí al canal igual. Porque somos creadores de contenido, que también se nos echa un mensaje en decir, más que al final lo compráis, a ver, somos creadores. Exactamente. Podemos traer y que veáis si gusta o no gusta, pero no quita precisamente para poder decir, esto no está bien, esto no nos digna de convencer, o sí. Muy bien, muy bien. A ver, bueno, esta es otra pregunta que me hicieron bastante, pues ahí yo pienso que acá Suka, pues, tiene sus pretendientes, ¿no? En todas partes del mundo, porque haz de cuenta que, bueno, para mí tú eres, pues, la youtuber número uno de mujer de Pokémon GO de habla hispana, ¿no? Porque a lo mejor va a haber gente que diga, no, que Claude en eludia, no. Son dos personas allí, no es que Claude maneje solo el canal. Entonces, para mí, pues, tú eres la creadora mujer con más suscriptores. Y, pues, muchísimos fans, supongo. Entonces, me hicieron esta pregunta y me dijeron que si tú tienes pareja, que si tienes pareja. A ver, voy a dar una exclusiva en el canal de ChevyTV. Sí. Sí. Tengo pareja. Ok. Va a haber muchos corazones rotos. Pero, pero bueno. Lo siento, lo siento. Las cosas como son. Muy bien. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Bueno, yo si me lo sé, porque en el Twitter, pues, ahí está, ¿no? Pero también hay mucha gente que yo creo no tiene Twitter o cosas así, o no se entera mucho. Y pregúntale cómo se llama, pregúntale cómo se llama. ¿Sí se llama Azuka? Decía. Casi, casi. No, Azuka es por... A mucha gente me dice Azúcar o Azúcar, a mí que no me he acostumbrado ya. Sería Azuka por Evangelion, pero no, mi nombre real es, de hecho, un nombre compuesto. Pues, Esther, Elena. Porque mi madre no se decidía y dijo, mira, dos. Pero, ahora, ante la gente me llama Esther. Ok. Muy bien, Esther, Elena. Perfecto. Ya para que ahí ya sepan bien cuál es su verdadero nombre. Otra preguntita. ¿Qué edad tienes? Uy, esa, yo creo que mucha gente se enteró hace poco porque, bueno, días seis. Que cumpliste años, exacto. Ahí lo vi en Twitter y las felicitaciones ahí. Exacto. Pues, he cumplido treinta y uno. No sé si la gente le echa menos, más, pero treinta y un niveles tengo ya, sí. Treinta y un niveles. Ok. Cada mejor, cada mejor. No, yo, bueno, yo sí pensé, porque se te notan menos. O sea, yo sí me preguntas, yo hubiera dicho, pues, no sé, unos veintiocho, más o menos. Así que, bastante nice, ¿eh? Eres come años, como se dice, que te ves más joven de lo que eres. Ojalá, ojalá seguir así. Bastante nice. Otra preguntita, que es una pregunta que hacen mucho a los youtubers, que si tú nada más tienes, por ejemplo, o sea, nada más te dedicas a lo que es esto de YouTube, o también tienes algún otro trabajo, un negocio o algo. A ver, yo estudié documentación. Documentación, me he aburrido, lo recomiendo, pero básicamente se vale un poco el papeleo de los documentos de diferentes empresas. Y es a lo que yo me dedico. Bueno, trabajo con algunas fijas y a otra de manera temporal. Ok. Entonces, sí que tengo un trabajo fuera de YouTube, lo cual, por una parte es bueno porque puedo decidir qué contenido traer y no. O sea, si me dedicabas solamente a YouTube, tendría que tener contenido sí o sí. Ok. Y en este caso subo si algo me gusta, me interesa, lo estoy jugando. Pero otra parte, sí que me quita tiempo a lo mejor de YouTube porque tengo que dedicarlo a mi trabajo real. Ok. Entonces ese sería como tu trabajo real y YouTube más bien sería como un hobby. Sí. Me ha quitado demasiadas horas de sueño, o sea, que yo creo que podría convertirse en un segundo trabajo, pero sí. Pero bueno, ok, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a pasar con unas preguntas rápidas. Vas a contestar así lo primero que se tenga en la mente. Así que muy atento. ¿Estás lista? Sí. Vale, pues. ¿Quién es el YouTuber que es más bueno para PvP? Toretto. Ok. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Sinaquil. ¿El peor Pokémon de la historia? Dush Bart. ¿El YouTuber más manco? Yo me puedo nombrar a mí misma. Igual que Quebron dijo que él mismo. Por favor. Le estás copiando la respuesta. No, te creas, ok. No, 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 no. Estoy muy manca, estoy muy manca. Ok. ¿Bebida favorita? Nesty. Ok. ¿Cuál es tu mejor cualidad como persona? Llana. Sencilla. Igual que hablo contigo para hablar con un suscriptor, que con uno que tenga un millón de suscriptores, que no sea nadie. O sea, para todo el mundo lo trata igual, para mí. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que más odias? Bueno, algo que no te guste de ti. Que tú digas, esto no me gusta, esto no lo tolero, pero soy así. Uf, de mí. Querer echar más horas al día de las que el propio día tiene. Querer abarcar todo. Al final hay días que no abarco nada, pero irse a abarcar demasiado. Ok, sí, se convierte en un problema. Muy bien. ¿País que te gustaría visitar? A ver, de siempre ha sido Japón, pero desde que estoy en YouTube yo creo que me tiraría por uno de Latam. No sé si México, Perú, por ahí andaría. Muy bien, pues ya sabes que eres bienvenida fuera acá. ¿Cuál es tu Pokémon más valioso? El que digas, este es el más importante para mí. De Pokémon GO, claro. ¿Más valioso? Uf, a ver, yo creo como raro, raro. A ver, como cariño le tengo a un Pikachu con gorra de Ash Shining, pero porque me lo trajo un chico japonés con el que llevaba hablando desde 2016. Ok. Y de la casualidad que vino, que dé, me lo intercambió. Yo creo que sé por añoranza y quizás también por raro. Ok, entonces ese sería tu Pokémon más valioso que llevas en el corazón. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a echar un PvP amistoso, ¿vale? Tú me vas a decir las reglas, bueno, en qué liga quieres, si quieres con legendarios, sin legendarios, que digas pues puro Chinese o tú como veas. ¿Cómo ves? Nos tiramos si quieres por una super liga, sin legendarios y Chinese, los que tú quieras. En mi caso digo ninguno, pero tú tiraste por los que quieras, no hay problema. Ok, entonces sería la liga super, sin legendarios ni míticos. Sí, de acuerdo. Se valen regionales si quieres y para adelante. Ok, vale pues. Entonces pues vamos a comenzar. Muy bien. Lista para las Pokébatallas. Acá le dicen en México Poképutazos. Y pues vamos a darle, ¿vale? Ujale. ¡Oh, qué bonito! Y Shiny. ¡Qué bonito, por favor! Y Shiny, ya marca un super eficaz que no veas. Exactamente. Whiskash. Muy bien. Vamos a lanzar un... Yo siempre digo lo mismo. Yo soy más... Si veis el anime de Pokémon, yo soy la parte de Go, de Copates, no a colección totalmente. Mejor, mejor, mejor. Ok, vamos a ver. Y he visto, a ver, a ti sí que te sigo y he visto que se te da muy bien. Llevas una racha muy buena tú, ¿eh? En el lago Battlelag. Ay, sí, esa Go Battle que... Puro, puro, puro lag, puro bug. Pero bueno. No, sí, este... Apenas subí a Leyenda y... Pero batallé porque estaba a 60 puntos y bajé como 150 puntos y... ¡Ugh! Un dolor, ¿eh? Un dolor. Estos son rachas, son rachas igual. Así pasa. A ver, ¿qué tanto nos hace ese Whiskash? Poquito, poquito. Pasa que no puedo cambiar todavía. Le voy a lanzar un hiperrayo con el Azumarill. Oye, ¿tú qué opinas de eso de los XL, los Caramelos? ¿Sí te agradó la temática de poder subir al nivel 50? A mí me gustó. Lo que pasa es que creo que deberían poner algo para temas legendarios porque parece que calcularon que había que hacer más de 500 raízas. Te puede volver loco ahí para sacar los EVs. Y al final lo que más quieres subir normalmente son los legendarios. Exactamente. Que es la cosa. Entonces, no sé muy bien ahí cómo lo harán. Imagino que algo implementarán. Me gusta. Me da mucha pena mucha gente que no está en 40 todavía y no puede conseguirlos porque los Community Day y tal, que, bueno, viniendo de Roselia y tal, pues se podían aprovechar mejor, pero bueno. Exactamente. Y es que hacer 500 raids para poderse subir un legendario es muchísimo. Es una locura. Es una locura. Bastante dinero. Que he visto ya gente que lo ha hecho. Yo no sé cómo lo hacen, pero lo han hecho. Bueno, sí, es mucha inversión y esperemos y pronto cambie como la temática pues para poder conseguir los XL, que realmente ahorita está muy mal. Está muy mal. Sí, sí, sí. Muy complicado, realmente. Yo creo que al final Niantic termina escuchando. Es como lo de las megas, que yo creo que no la han terminado de pulir del todo, pero por lo menos no era como al principio, que es que yo creo que decepcionó muchísimo el tema de las megaevoluciones en general. Y ahora, bueno, lo han puesto un poquito más llamativo, que si, como más raretes, que si te puede salir el Shiny. Exacto. Y bueno, más menos, más menos. Sí, pues es que tienen que hacer caso a la comunidad, si no se les va, porque cuando salieron las megas, yo recuerdo que toda la gente estaba, o sea, estaba realmente enojadísima. Es que, uff, yo creo que fue una expectativa de algo que recordábamos muy bonito en los juegos y encontrarnos lo de, o pagas, o pagas en tema de pases, decepcionó bastante a la comunidad. Pero bueno, ya sabemos cómo va Niantic. Va haciéndolo todo un poco a gata, según escuche. Exactamente. Vaya maquinón, tiene esto ahí, ¿eh? ¡Madre mía! El Scraggy. Oh, sí, sí, llegaste primero. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Muy cerca, ¿eh? Todo puede pasar, todo puede pasar. Me ha reventado ahí el Tropiuso por lucirme un poco, porque según Niantic soy África, digo, voy a sacarlo un poco, a ver. O sea, muy, muy, muy nice ese regional, ¿eh? Sí, muy bonito, muy bonito. La pena es que yo no lo tengo a, bueno, cuando llegue a mis padres sí que tengo a Mr. Mind, pero si no aquí no lo vuelo a Mr. Mind. Ni a Mr. Mind ni a Mind Jr. tampoco. ¿No? ¿No sale? Muy buena, ¿eh? Muy buena. No, no, no. Mind Jr. sale a la vez que Mr. Mind y aquí dicen Niantic que pertenecemos a África, así que pues... Exactamente. Les combino mucho a ustedes ese aspecto de que está pegadito y pues no tienes que cruzarte, ¿no? Al continente. Sino que sale en cierta parte, ¿no? Así que bastante nice. Pues muy bien, Azuka, muchísimas, muchísimas gracias. La neta, pues una gran persona, ¿no? No habíamos tenido como que mucho contacto y a toda madre, ¿no? O sea, a toda madre, como se dice aquí en México, buena onda, súper sencilla, súper sincera. La neta, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y no sé, un mensajito que quieras decirles a la gente, lo que tú quieras, ¿vale? Echale. Pues que disfruten del juego, sobre todo. Yo sé que muchas veces, a ver, no termina siendo un juego con micropagos porque es gratuito, porque es de móvil, porque tal, pero disfrutar de lo que se pueda disfrutar, pasarlo bien, hacer amigos, ya sea por redes sociales, ya sea por YouTube, ya sea en persona, era más difícil, pero bueno, también en un futuro. E incluso, si lleváis mucho tiempo jugando, siempre hay cosas nuevas. Si acabáis de empezar a jugar, no tengáis prisa, que todo llega y pasarlo muy bien. Exactamente. Porque hay gente que al final lees para eso. Porque hay gente que el nuevo luego, oye, ¿cómo le hago para subir al 40? ¿A qué nivel vas? Pues 21, no, pues concéntrate, diviértete y poco a poco, pues vas a llegar. Aprovecha eventos, sí, sí, al final todo llega y muchas veces, es que soy medio legendario como lo capturo, todo vuelve, así que disfrútalo. Porque, no sé si recuerdes, antes cómo subíamos de experiencia, ¿no? Con evoluciones de pitis y ratatazas. Evoluciones muy fuertes. Yo tenía hasta una libreta que iba apuntando las evoluciones, era horroroso. Era muy difícil ahora y ahora es bastante sencillo, con amistad, incursiones, está bastante nice. Bueno, pues muchísimas gracias a Azuka, a Esther, un gustazo y pues ahí nos vemos próximamente. Esperemos todo esto acabe pronto y ya sea que puedas venir para acá o nosotros ir para allá, para que me lleves por el regional allá a África. Bienvenido siempre. Sale pues, muchas gracias. A ti. Vale.